El director de la Corporación Arrocera Nacional, Fernando Araya, manifestó que el expediente 23.238, ley de autorización al Poder Ejecutivo para realizar pagos directos a las personas productores de arroz, pequeñas y medianas, no es una buena propuesta para el sector arrocero. Así lo dio a conocer en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, donde se refirió a la iniciativa y explicó que Servicios Técnicos y la Contraloría General de la República ya han emitido criterios claros sobre el plan, donde no se considera una buena idea. Señaló que esperan que la mesa técnica que se conformó con diferentes sectores y el gobierno dé respuestas más concretas para los productores. En conclusión, Servicios Técnicos y la Contraloría emitieron criterios claros respecto al proyecto. La situación o la propuesta inicial no se considera necesariamente una buena propuesta. Es necesario que las propuestas de apoyo surjan de manera participativa y bajo un sustento técnico. Se espera que con la mesa formada, que les comenté la semana pasada, y sé que el ministro ayer se los comentó, y que la misma había sido solicitada por meses, se logren comprender los requerimientos del sector y cómo realmente opera el sector, para que así se pueda desarrollar una nueva ruta del arroz, que no implique necesariamente un desmantelamiento de la actividad primaria o del sector productor. Y finalmente es importante recordar que mantener una base productiva nacional del grano, de mayor importancia en la dieta de los costarricenses, debe ir más allá de una visión economista. El diputado Ariel Robles de la fracción del Frente Amplio señaló que el sector arrocero tiene dignidad y consultó sobre el precio del grano. ¿Cuál es el precio que se está pagando ahorita? ¿Es por saco o por quintal? Anteriormente nosotros teníamos un precio de referencia de 27.200 colones. ¿Por? Por saco. ¿Y hoy están? Ahorita, ahorita ya hay industrias que nos están ofreciendo 19.000 colones. 19.000. Cuando hablamos de industrias, ¿de cuáles industrias estamos hablando? Hablamos de las industrias a las… tenemos 10 industrias en este país actualmente, ¿verdad? Yo pues, cada industria maneja sus precios. La diputada Katia Camronero, de la fracción de liberal progresista, dijo que tiene muchas dudas del proyecto, si viene a apoyar al sector arrocero. Y desde esa perspectiva, y escuchándoles también un poco ustedes, que aún están hablando de que se van a sentar en una mesa de trabajo para realmente poder hacer un planteamiento más serio de cómo abordar la problemática del sector arrocero en este momento, mi pregunta puntual, y tal vez si me la contestan, ¿es entonces necesario seguir con un proyecto de ley de este tipo? Pues nosotros tenemos las mismas dudas que tenías vos el día de ayer y que expresaste. En realidad, de hecho, el mismo proyecto fue retirado en Extraordinarias. Entonces, consideramos de que este proyecto no tiene el sustento técnico que lo respalde ni generaría el impacto. El tema continuarán análisis en este foro legislativo.